Bienvenidos a todos, venimos realizando una serie de charlas muy buenas a lo largo de esta pandemia en el sitio oficial de Vélez y hoy es algo que era esperado por muchos, que era la renovación y la continuidad de Fernando Gago. Vamos a charlar hoy con Fernando porque estamos todos muy contentos por este futuro, ya los últimos meses fueron muy buenos con él en cancha y con esta expectativa de lo que viene de acá en adelante, así que bienvenido Fernando y felices todos porque estábamos con muchas ganas de que este presente en Vélez sea futuro también. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Por suerte recuperando la lesión, así que bueno, con muchas ganas de otra vez volver a jugar. Ya lo había dicho hace unos meses atrás que iba a tomar la decisión más llegada a esta fecha. Obviamente que todavía queda un proceso de la recuperación donde quedan definir detalles míos, personales en el sentido de ver cómo me siento, pero creo que está todo encaminado para otra vez volver a jugar fútbol. ¿Y esta cuarentena, el tema del coronavirus, jugó a favor por ir para los tiempos? Porque la verdad que es complicado para todos, en el día a día, vos, en tu familia, en el entorno y demás, pero por ahí hizo también que el tiempo fue a tu favor para esta vuelta y esta futilidad. Sí, sí, la verdad que sí, porque al no tener tanto, al no ver tantos partidos, al no estar en el día a día, al estar mucho tiempo en casa también la recuperación es más tranquila, más llevadera. Yo por suerte tengo la posibilidad de poder seguir entrenando acá en mi casa y eso también me ayudó, me facilitó mucho las cosas porque si no hubiese estado de esta forma, hoy por ahí estaría diciendo que no estaría ni cerca de volver a jugar porque mucho tiempo encerrado, es una lesión que lleva muchas horas, muchos días y necesitas el cuidado diario de los especialistas. Pero bueno, dentro de todo lo malo que es esto de la pandemia, de estar encerrado, a mí me vino bien en el sentido de que lo pude manejar más tranquila la recuperación, ya sabiendo más o menos desde el principio cuántos meses me iban a hacer, porque más o menos tenía un parámetro, pero bueno, ahora metiéndole un poquito más, más sobre el final de la recuperación. ¿Existe la palabra ansiedad en tu vocabulario, en tu diccionario o no, por todo esto que estás contando? Sí, a ver, cuando se acercan más los días, los meses finales, donde ya empieza a haber otra intensidad de entrenamiento, donde la rodilla tenés que ver cómo responde, de ver también cómo me siento yo con el entrenamiento. Juega un poco la ansiedad, juega las ganas de otra vez de volver a entrenar normal, pero bueno, no es la primera vez que me pasa, así que lo tengo bien claro cómo manejarlo, cómo llevarlo. Estos meses se me hicieron fáciles, entre comillas, porque ya sabía lo que venía, entonces creo que eso también me facilitó un poco las cosas, sumado al estar tanto tiempo en casa, darle mucha más importancia por ahí a la rodilla, también cuidando a lo familiar, creo que eso también me ayudó a no tener el traslado, el ir para acá, el ir para allá. Estuve entrenando bien, sigo entrenando bien, así que espero estos últimos meses terminar la recuperación de la mejor manera posible. Marcás a lo familiar, que tu mujer sea deportista, es más fácil también para la recuperación entender lo que es la competencia, ese espíritu permanente de estar presente, y lo que es esa esencia distinta que es la del deportista, que tiene una cabeza diferente. Sí, lo entiende, lo entiende y como te dije recién, no es la primera lesión que tuve, con estas son cinco rehabilitaciones de una lesión, yo creo que ella ya sabe manejar mejor que yo a veces en los momentos donde me agarraba la locura, donde por ahí el dolor o la bronca, la impotencia, jugaban un papel importante y en esos momentos donde más fácil me la hicieron fueron en mi casa. Tanto Gisela como mis hijos, en todo momento siempre, hasta esos días que no tenés ganas de ir al gimnasio, y me venían, me acompañaban, estábamos todos juntos en el gimnasio, y eso creo que de a poquito te va dando ese plus para poder entrenar bien. Bueno, le creemos a Mateo entrando con vos de la mano a la cancha otra vez, ¿no? ¿No estaba Mateo ahí insistiendo? ¿Cómo es, comparándote con tu hijo? Bien, sí, la verdad que se lo dije hace poco, que yo iba a intentar volver a jugar al fútbol. Se puso contento, obviamente que para él está pasando una edad donde está aprendiendo recién el fútbol, está empezando a ver, le gusta, y bueno, la verdad que es lindo que un hijo me acompaña ahora simplemente con un entrenamiento, algunas cositas que pueda hacer ya en el campo de poder empezar a hacerlas con él, y es divertido, y lleva más fácil la recuperación. ¿Y te gustaría, es muy chiquito todavía, vos sabés lo que es la carrera del futbolista, ¿te gustaría que él haga tu camino también deportivo? O, obviamente, como padre que haga lo que él quiera, ¿no? Pero es algo que si él te dice, ¿te entusiasmaría? Sí, a ver, yo tomaría el ejemplo que tuvieron mis papás conmigo, de hacer lo que a mí me gusta, y a mí me gustaba jugar a la pelota, ellos tuvieron el trabajo de llevarme a todas las canchas de Babi, a todos los partidos de cancha 12, viajes, colectivos, hay veces que podíamos ir en el auto, hay veces que no, acompañarlo en lo que él quiera hacer, sin obligarlo a nada, había arrancado el fútbol este año, y bueno, con todo esto quedó un poco atrás, pero estaba entusiasmado, estaba con ganas, es un deporte y a mí me gusta quedar en deporte. Bien, cualquier cosa ya hablamos con Seba Pait, el coordinador inferior de Vélez, para que lo tenga ahí en la mira, ¿no? Ah, falta mucho todavía, falta mucho. No, obvio. Pero vamos a salir del tema lesión-recuperación y vamos también a lo lindo, porque me parece que cuando se publicó el video en las redes sociales de Vélez de tu regreso, mucha gente se puso contenta. Más allá de Vélez, ¿eso lo sentís? ¿Alguna vez dijiste que sentías que había gente que se ponía contenta cuando te pasaba algo malo, pero no sentís ahora que es al revés, que hubo mucha gente fuera de Vélez, que están felices de tu vuelta y tu continuidad? Mirá, yo no soy mucho de usar las redes sociales, no me gustan, pero sí me enteré. Y la verdad que es algo lindo que por ahí se hable o se reconozca el esfuerzo de querer volver a jugar. Y yo lo hago por una cuestión simple, y lo dije siempre, que lo hago porque me gusta jugar a la pelota. Lo entendí de esta manera, nunca me pregunté un porqué, y eso es lo que a mí me lleva otra vez a seguir luchando por entrar a jugar en una cancha de fútbol. Después obviamente va a haber circunstancias donde hay gente que se va a poner más contenta, va a entender, gente que pasó situaciones de una lesión o lo que sea, y saben lo que es todo un proceso de recuperación. Pero lo que más contento me deja a mí, por ahí, son las palabras de los amigos, de compañeros, donde digan que realmente es valorable lo que hago. Y yo lo dije siempre, no me tomo como un ejemplo, sino lo tomo como algo de mi vida propia. Mi vida propia futbolística en los últimos años me ha tocado sobrepasar unas lesiones complicadas, y obviamente que hoy estoy contento, todavía no cumplí mi objetivo, pero estoy contento porque voy por ese lado. No querés estar como ejemplo, pero es inevitable para otros que se te ponga o que te tomen. ¿Te gusta ese liderazgo, poder ir dentro de la cancha? Porque bueno, ya sos un jugador con recorrido internacional y local. ¿Y ese liderazgo lo entendés? ¿Te gusta o se pone por decantación? A ver, a mí me gusta, me gusta estar pendiente, estar metido en lo que más pueda meterme, en el sentido del beneficio del grupo, del equipo, ayudarlos desde el lado de experiencia que me ha tocado vivir a compañeros, pero lo disfruto, lo disfruto al estar en un vestuario, poder dar un consejo, poder contar algo que a mí me pasó, que por ahí a otro chico lo puedo ayudar, y lo puedo ayudar muchísimo, y eso creo que es lo más lindo que tiene un vestuario de fútbol. Seguro, imagino, no me vas a dar nombres propios, pero bueno, es un club con muchos chicos, con mucho futuro, unos te hago al más, y tantos otros más. ¿Y cómo es esa recepción? Cuando vos te acercás y decís, me pasó esto, yo te cuento cómo es un poco. Pero viste que las generaciones van cambiando, ¿no? Cada 10 años los chicos van modificando. Yo creo que se dan solas. Hay situaciones donde las charlas o comentarios se dan solas, por momentos, por situaciones, y ahí uno puede opinar o decir lo que creo. Pero también es cierto que cambió muchísimo. Yo ya hoy tengo 34 años, hay chicos con 18, 20 años, son edades diferentes, momentos diferentes también de la sociedad. Las cosas que me tocaron vivir a mí a los 20 años, ellos por ahí las vivieron ya hace 3 años atrás. Entonces creo que hay que ir adaptándose un poco también a todo como se va moviendo hoy la sociedad. Te reencontrás con Pellegrino en Vélez, al que conocés. Nosotros estuvimos en este mismo lugar hace un tiempo, anunciando la llegada de Mauricio, teniendo una charla con vos, fue muy respetuoso de tus tiempos, de tu trayectoria. ¿Cómo fue ese momento con Pellegrino, cuando lo tuviste, y cómo fue la charla ahora, con vistas a este ciclo que los une en Vélez? Es la casa de Mauricio Vélez también. Sí, con Mauricio yo trabajé 6 meses en Valencia. Tuvimos buenos partidos. Ya sobre el final no tuvimos buenos resultados. Y bueno, después pasó lo que a los despidieron. Y yo al mes, ya después me vine para acá, para Vélez, después de Valencia. La relación fue muy buena. Es una persona que se manejó conmigo siempre muy bien, muy noble, hablando claro. Y la conversación que tuve ahora fue corta, precisa, y sabiendo que tenía unos plazos de recuperación, que yo le dije que lo iba a tratar de respetar para estar lo mejor posible. Y que, bueno, que si obviamente, que él contaba conmigo, tenía la necesidad de que esté en el club para probar. Y nada, se dio muy fácil. Y nada, vamos a ver qué pasa ahora en estos meses de finales de recuperación para poder serle útil al equipo y para estar a disposición del entrenador también. Hace unos días también se anunció lo que es la continuidad de Ricardo Centurión en el club y habló mucho de tus palabras, que fueron muy importantes en su primera etapa y en esta continuidad. ¿Qué hablaste con él? ¿Qué le recomendaste del club? ¿Vos habías iniciado tu segundo ciclo para que él llegue y para que destaque que fuiste importante en su arriba del club? Con Ricky yo tengo una relación de muchos años. Nos ha tocado compartir en otro club, en Boca, juntos, de ganar títulos, de jugar juntos. Cuando se dio la posibilidad de que podía venir a Vélez, la verdad que lo llamé, le comenté un poco lo que era el club y solamente eso. Yo creo que él tomó la decisión por algo particular de él. Obviamente que es un jugador importantísimo para el equipo, para el grupo. Y bueno, después de muchos años tengo una amistad con él y sabemos bien los dos cómo manejarnos. Entonces creo que eso también facilita las cosas y es bueno que siga en el club porque tiene muchísimo para dar todavía. Él habló de un club que le dio una contención, que confió en él. ¿Sentís lo mismo vos también? ¿Qué han encontrado en Vélez los dos para haberlo elegido? Porque somos pobres que tienen ofertas, que tienen propuestas. Y han encontrado algo en Vélez, claramente. ¿Qué es eso? Sí, yo creo que la tranquilidad es un club que está muy ordenado. No tiene no tiene problemas. El lugar de entrenamiento es espectacular. Obviamente que que todas esas cosas funcionan y además del grupo que hay. Yo creo que el grupo de jugadores y de personas que hay dentro del vestuario eso también facilita las cosas porque cada cada vez que que un chico se va o o uno que vuelve vuelve con ganas en el sentido de lo importante que es el grupo. Y eso creo que es fundamental para el día a día, para para un grupo de deportistas el ambiente que se maneja dentro del vestuario es fundamental. Creo que Vélez solo tiene. Se lo vio, se lo veía, hablabas que por ahí vos no estás muy pendiente en las redes sociales pero ahí se comparte mucho y sobre todo tus compañeros que son de 24 para abajo muchos están compartiendo historias, fotos dentro del vestuario post-victoria o hasta fuera en su vida social desde esa amistad. ¿Crees que ese grupo mancomunado es lo que generó los buenos resultados y la expectativa de que Vélez también lo que queda el año cuando vuelva consiga buenos resultados? Sí, yo creo que es un combo. Obviamente que jugábamos con Heinz y jugábamos de una manera donde el equipo se sentía cómodo donde disfrutaba del juego sumado al gran grupo que se formó y eso lleva a todos y hoy la expectativa es alta por lo vivido anteriormente. Hace muchos meses que no tenemos la posibilidad de entrenar o de estar juntos pero sabemos de la clase de jugadores que hay y es lindo entusiasmarse con algo para lo que viene. ¿Cómo es el Zoom? ¿Cómo es la práctica por Zoom? ¿Participaste de esas ya de algunas? Sí, de algunas participé de otras no tanto porque hay movimientos que todavía tengo que seguir haciendo con cuidado y obviamente con los ejercicios que me manda el kinesiólogo pero bueno, es raro porque nos cambió a todos por ahí la forma de entrenar y es difícil adaptarse a eso de entrenar cada uno por una pantalla o no tener espacio para poder hacerlo y ojalá que todo esto se solucione para volver a entrenar lo más rápido posible porque obviamente que el jugador de fútbol lo necesita. Ya necesitan, ¿no? Se los nota participarte en algunas reuniones hay una expectativa y protocolo ¿cómo ves eso vos? Mirá, la verdad no te podría decir nada porque ya depende de lo que sería una decisión del gobierno. Nosotros necesitábamos entrenar por una cuestión lógica del deportista en sí futbolista tenista barquebolista el que sea necesita entrenar porque necesitamos el entrenamiento para nuestro cuerpo porque si no creo que al tiempo nos va a pasar factura hay chicos que lo pueden hacer otros que no entonces ojalá que se pueda hacer que se tome la mejor decisión posible para que podamos volver a entrenar. ¿Se los escucha ustedes? Yo creería que sí pero yo creo que no pasa por escuchar o no yo creo que acá hay un problema más grave que es una pandemia que nos está afectando a todos como nos afecta al deportista te afecta a quien trabaja en el día a día entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice cómo se dice pero bueno obviamente que cada uno de su profesión va a tirar para poder hacerlo para poder entrenar para nosotros jugar pero bueno vamos a ver cómo se maneja todo esto con la gente del gobierno. Hablemos de objetivos por todo lo que comenzamos en la charla hay un objetivo particular tuyo que es estar al 100% y después uno colectivo ¿para dónde va ese objetivo colectivo? Es difícil hoy decir para dónde va porque hace mucho tiempo que no estamos entrenando hay jugadores que llegaron hay un entrenador nuevo yo creo que que hay un hay un plantel para poder aspirar a pelear a competir y eso es lo que tenemos que tener en la cabeza yo creo que que se generó se generó algo el último año que que fue lindo que que todos los todos los chicos todos los jugadores creíamos en algo y creo que ese es el camino a seguir después veremos para qué para qué estamos cuando ya arranquemos los entrenamientos arranquemos la competencia pero nuestra necesidad es competir por lo que sea que nos toque jugar ¿estás pendiente de si vienen incorporaciones y se va alguno? ¿estás en eso? o bueno ¿sabés que son mercados? No no la verdad que no yo estoy más pendiente hoy de recuperarme de ponerme lo mejor posible sí sé los chicos que vinieron a jugar algunos compartí antes que se vayan como Rodri Salinas Guido que ya empezaron a entrenar con nosotros de vuelta así que bueno ahora hay que volver a formar otra vez un buen grupo dependiendo de los jugadores que vengan o los jugadores que se vayan contame un día tuyo un día mío me levanto temprano tarea con la nene desayuno voy al gimnasio almuerzo todo el día con la nene y a veces que entreno también por la tarde y a dormir temprano que bueno que obviamente que los chicos son chiquititos y tienen una rutina para dormir así que se acuestan todos temprano vengas el zoom del colegio está terrible ¿no? no les gusta les gusta no lo hacen lo hacen una vez por día una vez por día así que dentro de todo al ser tan chiquitos son más juegos que otra cosa así que que divirtiéndonos con ellos hablamos de Mateo no Mateo porque bueno sé que está más participativo en el fútbol ¿no? después está Antonella creo y más chiquitito el bebé ¿cuánto tiene? dos años ¿tienes? dos años bueno pregunto Mateo ¿te pide por algún jugador más allá de que quiere tener tu camiseta y demás ¿le gusta algún jugador más del club así de Vélez? no él tiene adoración con Messi él es Messi para todo así que que bueno está con la camiseta con la foto de Messi los goles de Messi está todo el día mirando mirando eso por suerte el WhatsApp lo tenés ¿no? así que sí es más fácil cualquier cosa ¿no? sí por suerte Leo tuvo varios gestos conmigo y con Mateo así que por lo menos de vez en cuando charlan y lo disfruto un ratito ¿cómo es eso? porque hablás con Leo por tu hijo y ¿cuántos te piden a vos por sus hijos? ¿no? un saludito un mensaje una camiseta un botín una media algo lo que genera el futbolista de élite ¿cómo son ustedes? sí sí es raro porque obviamente yo con Leo tengo una relación de amistad hablo bastante seguido como con todos los chicos de la selección en ese momento y bueno da justo la casualidad que cuando estoy hablando de lo que sea un Mateo se mete y le dice algo y el otro le contesta es un es un personaje que se mete en el medio de la charla pero bueno te iba a decir que como hablaste con Cinturón hables con Messi si querías venir pero por ahí tener un lío bárbaro así que lo dejamos en Barcelona tranquilo a Messi ¿no? sí creo que Leo él va a decidir hasta cuándo va a jugar en Barcelona si se va a retirar en Barcelona creo que su vida futbolística y vida personal pasó ahí y es un chico que puede hacer lo que quiera cuando quiera y como quiera igual las puertas las tiene abiertas si quiere lo llamo a la Villa Olímpica no hay problema no hay ningún drama está todo bien ¿quién te sorprendió? el corazón de él de Niebuhr así que sí está muy claro está difícil ¿quién te sorprendió? ¿qué jugador ahí de Bel estás sorprendido? varios 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 Janetti Nico Domínguez Thiago Robert Brian Cufré y de los más chicos Lucas Orellano Lucas Orellano bien hay talento hay mucho talento jugadores jugadores con mucho talento por suerte vos tenés una experiencia internacional un recorrido muy importante si alguien te pregunta ¿cómo es Bel qué es Bel qué le dirías? que es un club ordenado es un club donde podés disfrutar de realmente jugar a la pelota tiene muy buenas instalaciones de entrenamiento y creo que tiene una 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 forma de ver el fútbol creo que que ya desde hace años es un equipo que salió campeón del mundo salió campeón de América creo que tiene tiene mucho potencial para para poder seguir creciendo y creo que más le de Lincha de Bel es un mensaje final de agradecerte este tiempo que has tenido con nosotros porque Lincha te adoptó la verdad que rápidamente Lincha te adoptó vivó cada quite tuyo cada pase cada cambio de frente cada toque te metiste en el corazón mucho más en este segundo ciclo que en el primero por ahí donde hasta era otro momento creo de la institución quiero que hable de Lincha tu relación con vos y cerremos con un mensaje para todos todos los hinchas belezanos que estamos felices de que estés en casa simplemente agradecerles cada vez que me tocó jugar este último año me sentí muy a gusto me sentí cómodo y creo que eso también se debe a la gente que siempre estuvo que estuvo presente y nada no puedo prometerles nada porque nunca nunca prometí pero sí que este equipo va a intentar competir que este equipo va a tener ganas de seguir peleando y en lo personal voy a hacer todo lo posible para poder volver a jugar y tratar de dar lo mejor en un campo de juego ¿Repetimos la número 6 o ni pensamos en el número todavía? No seguimos con la 6 seguimos con la 6 Fede te agradezco mucho la verdad que estamos muy felices sos un ejemplo por más que días que querés correr eso y es muy importante lo que has hecho en este tiempo y lo que vas a hacer de acá a futuro así que lo mejor y aquí estaremos todos juntos con el Portin un abrazo grande Muchas gracias un abrazo a todos Gracias Gracias